Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Pero lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro de su corazón Porque del corazón del hombre sale la mala intención Sí, muy buenos días, feliz domingo, día del Señor Que nos congrega una vez más en este vigésimo segundo domingo Después de haber celebrado estos días también las fiestas tan importantes Tan bonitas, la memoria de Santa Mónica y San Agustín Madre e hijo que llegaron juntos a la gloria del cielo Por un camino de conversión y de oración y santidad Y en este domingo el Señor también nuevamente a través de su palabra En las lecturas nos invita, como lo hace Moisés en la primera lectura Al promulgar los diez mandamientos de la ley de Dios Le entrega al pueblo esa ley divina que tiene un solo propósito Ayudarle a este pueblo y a cada uno de ellos, hombres y mujeres A poner en práctica todo lo que Dios desde su infinito amor y sabiduría les enseña Incluso advirtiéndoles que si ponen en práctica con alegría, con libertad todo lo que Él les dice Les va a ir muy bien en la vida y van a ser felices y van a progresar y prosperar Y superar todas las dificultades Qué importante es que nos demos cuenta que la ley divina, la ley de Dios Incluso unida a la ley natural Están puestas por Él para ayudarnos a vivir nuestra libertad como seres humanos Pero sobre todo también para llevarnos a un camino de perfección humana El Salmo que acompaña esta lectura es una invitación precisamente a recorrer nuestra vida Por el camino de los mandatos de Dios que nos hacen libres Y en realidad la esencia de la vida cristiana consiste en vivir Después de uno escuchar a Dios, de dejarse iluminar y guiar por Él Vivir esa vida que Él nos propone sobre los valores del Evangelio, los valores de la fe Incluso el Señor advierte que los demás al ver cómo nosotros practicamos todo lo que el Señor nos dice Se van incluso a asombrar y admirar por el testimonio de una vida dignamente llevada y vivida Y el apóstol Santiago nos recuerda que la verdadera religión El verdadero creyente es aquel que tiene la ley de Dios grabada en su corazón, en su mente Que no nos quita la libertad, al contrario nos ayuda a vivirla más plenamente Y el Evangelio pues es el que recoge toda esta propuesta divina Los maestros de la ley quieren incluso poner en aprietos a Jesús Con las prácticas de una cantidad de normas exteriores Y el Señor recuerda que en realidad la verdadera ley de Dios grabada en el corazón No son preceptos humanos Y no son simplemente normas de urbanidad o de cortesía Sino que son verdades inscritas en el alma, en el corazón Que son más fuertes que cualquier ley humana y que incluso son universales Los hombres hacen leyes en cada pueblo, en cada nación, en cada cultura Según las ideologías políticas Y incluso no todos obedecen esas leyes Pero la ley natural y la ley de Dios han sido promulgadas y dadas para toda la humanidad Y ciertamente están destinadas a ser grabadas en el corazón Y ayudarle al ser humano a vivir más dignamente Porque es de dentro del alma, del corazón De donde salen realmente los buenos propósitos Que debemos tener en nuestra vida Entonces que ojalá este domingo Al escuchar nosotros al Señor Sintamos el deseo de poner en práctica De dejar que la sabiduría de Dios Inscrita en la naturaleza E inscrita también, grabada en nuestros corazones Nos lleve a vivir dignamente Como personas, como seres humanos Como hijos de Dios Que el Señor derrame su gracia y su bendición Sobre todo si nos lleve a ser testigos De este camino de santidad y perfección que Él nos propone Un feliz domingo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre Solo del corazón del hombre Sale la mala intención Escúchenme Y entiéndanme Todos